Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vemos nuevamente los miércoles, a mí ya me encanta hacer este espacio, me siento muy cómoda me encanta conocer a estos emprendedores que estamos invitando hay gente que se está queriendo sumar semana a semana, así que eso nos tiene súper contentos y la invitación a los que se quieran sumar está abierta, por si acaso Esta semana vamos a estar con la Valeria Ugalde líder de Eco Panels, que va a estar, o sea que estuvo participando en nuestro programa de incubación el año del potencia que acabamos de terminar a ella se va a sumar, ya la invité Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Yo no sé si es que ustedes me... Yo no te veo a ti Yo tampoco me veo a mí Veo como gris No sé si los que se están huyendo nos pueden avisar si te ven bien o no Déjame ver como... A ver... Ahí sí Ahí te veo, bravo ¿Cómo estás? Mucho gusto Valeria, qué rico que te hayas sumado a este espacio Sí, gracias por la invitación Ahí la Karen estaba diciendo que no te veía, pero ahora sí Pero nunca había hecho un live, así que yo creo que es como había que dar vuelta la cámara nomás Tranqui, tranqui Sí, eso era, probablemente Sí Oye, yo les estaba contando a los que se están sumando que tú fuiste parte de nuestro programa de incubación Potencia O'Higgins en el tercer año Y hoy día queremos conocerte más y queremos que la comunidad emprendedores también te conozca y pueda acceder después a este contenido también, para los que no lo van a poder ver en vivo Ya Y para partir, quiero que me cuentes a qué te dedicabas tú antes de partir con este proyecto Ecopanels ¿Cómo era la Valeria de antes? ¿En qué trabajabas? Ya, mira, yo trabajé en varios lugares Antes de llegar a una aceleradora de negocios que se llama Imagine Ahí trabajé casi cuatro años viendo proyectos de emprendimiento más ligados a la tecnología Pero en eso conocí mucho todo este ambiente como de Corfo, de postular a fondos públicos De cómo rendir un fondo público De todo el proceso O sea, tú ya vienes de ese lado Vienes del lado de apoyar a emprendedores antes de Perfecto Hiciste el recorrido al revés que yo Yo partí como emprendedora y después me fui a apoyar a los emprendedores No, pero ahora de estar desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda Ha sido difícil y perdón a todos los emprendedores que alguna vez le hice la vida cuadrito Fíjole cosas, pero es parte de Y nada, pues, pero es como muy entretenido estar desde la otra parte hoy día Siendo emprendedora, desde siempre a mí me gustó emprender Siempre tuve como algo, el bichito que me movía a hacer algo distinto Así que después Bueno, después de eso, justo cuando empezó la pandemia Me independicé, yo renuncié a esta aceleradora de negocios Y me tiré sola con pandemia y todo A asesorar proyectos de emprendimiento que querían postular a fondos públicos Así que ahí estuve también trabajando un tiempo en eso Ahora ya cada vez menos Porque el proyecto Ecopanels me consume la vida Así que estoy 100% dedicado a eso Maravilloso Y en ese contexto, pandemia, empezaste a desarrollar esta idea Pero ¿de dónde vino la idea de Ecopanels? De una locura que se me ocurrió en la universidad Yo pienso en esto y digo yo una locura Pero todo empezó cuando Bueno, desde la universidad yo estudié Ingeniería en Administración Convención en Comercio Exterior Y empecé a buscar un proyecto Era una tarea que nos mandaron a hacer un trabajo Un producto para exportar o importar Entonces yo empecé a buscar y me metí como a ver cosas que estaban haciendo con reciclaje Entonces yo lo encontré súper interesante Y dije ya, bueno, quizás esto es lo mío Y me empecé como a investigar Esto pasó en el 2015 Y como yo tenía mucha pega También estaba con la universidad Entonces no me daba el tiempo como para poder Claro, entonces fui desarrollando la idea Muy agotera Y fueron como varias personas que me empezaron a Bueno, dentro de las que varias me decían que no me iba a resultar Que era muy difícil, que no sé qué, bla, bla Bueno, y como yo soy porfía Le di igual nomás Y algunas personas Bueno, yo empecé con que quería hacer ladrillos Ecológicos De cualquier material Entonces me dijeron ya ¿Pero por qué no haces paneles? Que es más fácil Porque es más fácil de instalar Y ya con un par de paneles tenía una pared lista Ya, entonces con eso seguí Ay, sorry que se me da la idea Pero de eso nació Pero de eso nació la idea Perfecto, no se entendió perfecto Así que en eso no estamos Ahora por favor Cuéntanos así como un mini mini pitch ¿Qué es Ecopanels? Para que la gente entienda que está mal Ecopanels es un material de construcción Que son paneles Como especie de paneles zip Que en el fondo de Ecopanels sería el... Es como un sándwich Está la plancha OSB El Ecopanels por el medio Que sería como el relleno Y el otro OSB Entonces hacen un sándwich Y esto está fabricado a partir de La recuperación de tres elementos Que es caucho, tela y plástico Que son recibos que hay Por lo general en todas partes Botamos a diario un montón Todo está con plástico Todo en todas partes Hay caucho, neumáticos Son todos materiales reciclados Entonces de eso se trata De poder construir Y de generar una tendencia En la construcción A partir de este material Generando una solución constructiva Hoy día nos encontramos En la etapa de la validación técnica Después de largos meses de trabajo De prueba De sufrimiento Casi que literal noche sin dormir Pero nada Estamos en el proceso de validación con IDEM Que es la validación de la prueba de fuego Pruebas estructurales Y térmicas Así que al menos ya la de fuego Ya pasamos la prueba literal Maravilloso Ya voy a ir de nuevo A la validación técnica Pero antes Quiero conocer un poco Y ir a ¿De dónde estás Proveyéndote De la materia prima Para fabricar estos paneles? Estos materiales de reciclaje ¿De dónde estás sacando? Cuando empecé a buscarlos A principio de año Estaba súper escasa Toda la materia prima Entonces al final llegué No había aquí en la región Y llegué a Santiago A una empresa Que hace reciclaje de neumáticos Otro que hace el reciclaje De botellas plásticas Y fabrican otro tipo de materiales Con el plástico Y el otro es Ecositex También que son puros emprendimientos Bueno Claro Que ellos tienen como Una medida específica De tela Que a mí me sirve Pero yo feliz de poder O sea que trabajo hoy día Con ellos Pero yo sé que hoy día Cada vez se está dando Mucho más La instancia de poder Encontrar otros proveedores Hoy día todo el mundo Quiere como Hacerse cargo también De sus propios recibos Así que Ahí sí tienen el dato De otros Proveedores Feliz Maravilloso Sí Estaba pensando en eso En cómo Algunos emprendedores Que también están Formando parte De nuestra comunidad Y que están trabajando En el ámbito del reciclaje Quizás podrían ahí Anexar Eso Hacer el mix Y armar una cadena Bien cerradita Eso Me encanta Sí Sí Me encanta A mí también La idea Vamos a tener esa anécdota Después Ya Oye Y yéndolo de la validación Técnica nuevamente Esta validación técnica Ha sido posible Gracias a un cuerpo ¿Cierto? Sí Sí Gracias ¿Cómo fue el proceso De postular? De adjudicarse Y llegar a ejecutar Este cuerpo Sí Bueno Yo Como dice el dicho Casa de Herrero Cuchillo de palo Postulaba a todos los fondos A todos los proyectos Pero menos el mío Ya Y un día dije Ya Basta Tengo que ponerme las pilas Con esto Y empecé a escribir Postulé una vez A un Súmate Innovar No me lo gané Y después me gané Un SAF A través de Mujeres del Pacífico Que ellas hacen Como el Intermedial La parte intermediaria Entre corte Y el emprendedor Y ahí fue un proceso Súper largo Porque No te entregan la plata Al tiro Cuando te dan Porque Las beneficios Los postulantes Fueron 99 proyectos De esos Después Fueron No sé 30 creo Después 15 Y después 7 Entonces Es un programa Al final Es como un programa De incubación Pero cuyo resultado Al final Es el fondo Sí Claro Entonces pasamos Por varias etapas Y tú pasaste por todas las etapas Y lograste llegar al final Y adjudicarte en la plata Perfecto Sí Sí Así que Bueno ahí Con Harto Harto sufrimiento También Porque como que Entre que decían Que Había como Comité Que no va a haber Que sí Uy no Pero te juro que fue Un Una cosa como Muy Muy difícil Al principio Y ahí comencé Con mi vida Real de emprendedora Con todos los altos Y bajos Del emprendimiento Pero no Al final Fuimos 7 Seleccionadas De mujeres del pacífico Que también Han sido un apoyo Fundamental En el proceso Y eso fue El fondo Y que está Co-ejecutado Por Inacap Ya Hay que mencionar Que Inacap Ha sido Un 100 O sea No tengo Absolutamente Nada que decir De nada malo Me han Podido apoyar Con la parte De Me prestan Herramientas Me prestan Los laboratorios El espacio Porque imagínate Hacer Un Para validación Un 13 paneles De Uno 22 por 244 Y uno Gigantes También Mucho más Grande Entonces necesito Mucho espacio Para hacerlo Eso Necesito mucho espacio Entonces ellos Me facilitaron mucho Todo el espacio Todas las herramientas Todos O sea De verdad que Estoy muy agradecida Inacap Es una muy buena institución Y sobre todo El José Del espacio Maker Que ahí El espacio Maker Y el José Se ponen con toda La energía Y la buena onda Los contactos Para mover Mar Cielo y tierra Así que Nada Muy contenta Por eso Oye Y para que la gente Dimensione bien De qué estamos hablando En cuanto a este Corfo en particular Cuéntanos Cuántas lucas son Y más o menos En qué En qué lo estás gastando Porque La validación técnica No es sólo Lo que le estás pagando Al IDM Para que lo valides Sino que también Tiene otra Claro Otras componentes Bueno El Corfo El SAF Que me adjudiqué Eran de aproximadamente 15 millones Ya Y de ahí Bueno Existe un presupuesto Ese presupuesto Para mí Lo más Lo más importante Era poder Validar este producto Yo en el proceso No sabía Cuánto Yo quería trabajar Por ejemplo Con el Dicto Que es otro laboratorio Pero de la católica Y Ahí yo creo Que fue un error mío En no averiguar Antes Cuántas Planchas Me podían pedir Cuánto material Me podían pedir Y yo pensé Como ya Armar una casita Chica No sé Cuatro paneles Y ya con eso estoy De 1.92 por 2.44 Y no Eran Trece paneles En total Casi me Fui de espalda Menos mal Que estaba sentada Así que Nada En el proceso Y yo dije Para no volverme loca Porque de hecho Sí Fui variando Y eso es lo que siempre Hacen O al menos Lo que yo he escuchado En el mundo del emprendimiento Es que Los proyectos van variando No Porque yo tenga Como una idea fija Porque yo quería Chipear mi propio material Quería yo hacer todo Quería yo reciclar todo Entonces En el minuto No te dan las manos Para hacer todo Entonces La idea Es poder Como ir Ser un poco Flexible Con ese tipo De cosas E ir Iterando un poco El proyecto Entonces Finalmente Por sanidad mental Solamente hice Dos pruebas De estructura Dos pruebas mecánicas Que tenía que llevar Seis paneles El panel de fuego Que era de 2.40 por 2.20 Y los paneles Para las pruebas Térmicas Que eran más chiquititos Ya Así que yo dije Ya Aquí nos vamos Vamos a tirar toda la carne A la parrilla Lo que sea Lo que Dios quiera Y gracias a Dios Quiso Tuviste Y ya estamos Lo que todavía Planeaba Originalmente Para que Casara Con los tiempos Y con los recursos Que tenías Para hacer esta Validación técnica Así es Y ese cuerpo Ya llegó a su fin O estamos Todavía en ejecución No, no Ya llegó a su fin Ahora el 12 de septiembre Empezamos el 24 De enero Y terminó El 12 de septiembre Pero No, súper bien O sea Yo creo que Todas mis compañeras De Mujeres del Pacífico Las otras emprendedoras Estaban igual que yo Súper como Es un trabajo Muy muy duro O sea Para ser emprendedor Yo ahora que estoy Desde el otro lado Que es mucho más difícil Creo yo Es un trabajo De verdad Muy duro O sea No sé cómo explicarlo Como para Porque Lo que Yo creo que Todas pasamos Y en el fondo Como esa Esa ansiedad Esa Ese nerviosismo Ese miedo Esa ansiedad Sí Si es que va a resultar O no Porque además Yo trabajaba Con alumnos De Inacap Entonces Que ellos Me ayudaban Yo les pagaba Igual Pero tampoco Era como Tanto Entonces Ellos iban Como en los tiempos Libres Inyectando Cada panel O sea De esas medidas Que yo les digo Inyectando Como un poco Como poquito a poquito Centímetro a centímetro Claro Entonces Fue una locura Pero espero que sea La locura más bonita Oye Y todo este proceso Ha tenido relación Con la validación técnica Que obviamente Esto Para hacer la validación técnica Está diseñado A escala O sea Como este proceso Productivo Hecho De tal forma Que tiene una funcionalidad Para la validación técnica Pero si estamos pensando En ya formar una empresa De esto Y en escalarlo Productivamente Como a un nivel Un poco más industrializado ¿Tienes esa fase Como ya pensada? Sí De hecho Estamos en el En la etapa Como en esta segunda etapa Pensando ya Cómo hacerlo Estamos preparando Alguna propuesta Para levantar capital Porque Claro Como tú bien dices Es de una manera Muy artesanal Y por ejemplo Si yo le quisiera vender A alguien Un kit de paneles Para hacer una casa De 75 metros cuadrados Me voy a demorar Un año En tenerlo Un panel Entonces No se fue así La cosa es que Poder implementar Tecnología Para poder hacer Las mezclas Más rápido De todos los materiales Y poder Secarlos Porque todo esto También tiene un tiempo De secado Que es muy largo Es muy prolongado Entonces Tener como Algunas plantas Que inyecten calor O algo así Que sea más rápido Y para afuera Entonces Como claro Hay que hacer El proceso De industrialización Para poder seguir Y para poder crecer También Entonces Estamos en ese proceso En búsqueda De nuevos fondos De nuevas oportunidades Inversionistas Que crean En el proyecto Yo me Me he dado cuenta Que les parece Muy interesante De hecho Hasta la cámara Chilena De la construcción En algún minuto Fue a visitar El proyecto Porque lo encontraron Muy interesante En una presentación Que se hizo Que ustedes también Participaron Que ustedes también Organizaron En una cap Entonces Yo creo que Por ahí Va Algo Algo yo creo Que va Va a aprender Por ahí Genial O sea Ya estamos Adentrados En la etapa De validación Comercial Sí Eso Igual hay algunas Cartitas ahí Como de interés De compra Así que Una vez que ya Tengamos como Todo este proceso De validación Terminado Vamos a poder Pasar como ya A la etapa De ok Te puedo vender Un panel Dos Los que quieras Pero Pero también Es también Para mí importante Poder tener El producto validado Claro que sí Que vaya a resistir O sea Un país sísmico Tener ese certificado Que diga que Que tu promesa De valor Al final Sí se cumple Oye Valeria Si yo te dijera Cómo te imaginas A Eco Panels De aquí A cinco años más Cómo Cómo lo visualizas A ver Cómo lo visualizo No sé A mí me encantaría Poder hacer Casas Para De viviendas Como sociales También para gente Que quisiera Poder hacer Sus casas Sus segundas Viviendas Para otros segmentos Pero esto Nació netamente Como algo social Entonces Eso a mí me mueve Me mueve mucho Ayudar Me encantaría Que me fuera Tan bien Que le pudiera hacer Casas a la gente O a un costo Mucho menor Pero claro Pero claro O sea Me veo Quizás Exportando Abriendo oficina En otro país Porque esto es Transversal A todo tipo O sea A cualquier país Claro Es un material De construcción Que están Muy estandarizados En realidad Claro Entonces Bueno Todos tienen una norma Todos los países Tienen normas De construcción Entonces Al menos La chilena Creo que Quizás Es un poco Más estricta Con eso Porque somos Un país Sísmico Ahora Otros países No desconozco Cuáles serán Como las leyes Respecto a eso Pero Pero al menos Así me veo Escalando Y siendo Como un proyecto Que vaya Cambiando La forma De construir Que vaya Entregándole Oportunidades A personas Y familias Que quizás Les cuesta más Construir Sus viviendas Que sea un proyecto Que también Marque la diferencia Esto nació Desde la guata Desde mi corazón Y por eso Lo estoy haciendo Y a todas las personas Que creyeron en mí En mi proyecto Les agradezco Desde el día uno Y a las que no También Porque me movilizaron Sí Estos son los impulsos Sí Así que Nada Pues así me veo Yo creo que Tengo fe Que este proyecto Va a resultar Nunca he creído Tanto en algo Como esto Así que yo creo Que De tan incrédula Que soy Algo va a salir Bien de esto No O sea Ya está saliendo Todo bien Así que Sí Con todas las Ustedes me dieron El premio Al mayor grado De innovación Así que No es menor Así es Así es Verdad Con la razón No lo mencioné En el principio Pero El proyecto El mayor grado De innovación Del programa Potencia Higgins Del año 3 Oye Valeria Yo sé la respuesta A esta pregunta Y me vas a odiar Quizás un poco Pero creo que es un tema Doloroso Pero bueno De tocar Para Como ejemplo Para los demás Respecto del equipo De trabajo Sí Siempre hablamos En el emprendimiento En general Que una de las claves Es tener un buen Equipo de trabajo Y apoyo En ese sentido De armar A un team O dream team Si le queremos poner Pero En tu caso Has estado Como un poco sola ¿Cómo ves Ese escenario? No O sea ¿Qué le podemos decir A los emprendedores Al respecto? Que se busquen a alguien No Pero Sí He estado sola En este proceso Porque igual De lo poco Que uno puede rescatar De algo De sueldo Como Para vivir Tiaramente No es mucho Entonces Yo me embarqué sola En esto Y Aquí Yo dije Solita muero Solita me va bien ¿Cachai? Pero Pero es súper importante Tener a un equipo Y eso Corfo También lo ve Y te lo pide Y es parte De la evaluación O sea Para los que quieran Postular a fondos Parte importante De la evaluación Es el equipo Yo en el proceso Tenía equipo Pero después Se fue diluyendo Y Se me fueron Integrando Otras personas Pero no eran personas Que estaban Como 100% Dedicadas Como yo Entonces Ahí Fue una Fue complejo Pero 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 se puede No me he vuelto loca Aún Más de lo que Pero Pero sí Es fundamental Tener Tener equipo Tener equipo Sí Así que Para los que Estén en ese proceso O quieran Emprender Deben tener Alguien Un partner Que me ayude Que les ayude Yo a la persona Que veía Casaba O sea Mi pololo También fue víctima De mis De mis inyecciones Para los paneles Dos mezclas Sí Oye Valeria Voy a recorrer Un poco los comentarios Y la Karen Al principio Hice una pregunta Cuando mencionaste Esto De que Te decían Que no ladrillos Y sí paneles Porque panel Era más fácil Pero ahora Mirándolo en retrospectiva ¿Crees que de verdad Era más fácil O quizás Era más fácil Los ladrillos Yo creo que Claro De manera De hacerlo Más rápido Quizás Para que se seque Para Para fabricarlo Para los moldes Para todo eso Quizás Era mucho más fácil Pero ni siquiera He querido preguntar Cuál es La Imagínate Cuántos ladrillos Hubiese tenido Que hacer Para hacer Paredes Y hacer Las validaciones Entonces Yo creo que Si fueron paneles Fue lo perfecto Ya con eso Estaba bien Pero claro También me lo pregunto Porque yo digo Ay Dios mío ¿En qué estoy? ¿Por qué hice paneles Tan grandes? No sé qué Ya pero Chao Es así Y ya Ya estamos En esta Oye Después Bueno Caleún Los amigos de Caleún Que el José Debe estar por ahí Que participó también En el encuentro Que tú dijimos Seca La Camila Bu Que la conozco Te dice Va a salir Extremadamente bien Así que Saludos Para la Camila Bien La Karen Dice Los Oco Awards Le puso ella Que El premio que te dimos Los Oco Awards Eso Oye y ahí está el Jera Jera Béjar Que es uno de los alumnos Que me ayudó Desde el principio A armar los paneles Las mezclas Jera es un seco O sea Y Juan La Carla Tomás Todos los chicos Que estuvieron ahí El Nico De verdad Que un millón De gracias Y sin ustedes Esto no hubiese podido Ser Hoy día Lo que es Así que No Son secos Los chiquillos Del INACAP Qué bueno Qué bueno Agradecimientos Espectaculares Para ellos Sí Valeria Palabras al cierre Algún mensaje Para los emprendedores Que estén recorriendo Algún camino Ansioso Como el que tú has pasado Sí ¿Qué les podemos decir? Nada Que Que sigan dando Que tengan energía Ánimo Fuerza Fuerza De lucha Porque Energía De lucha Porque De verdad Que no es fácil O sea Para el que se le ocurra Emprender Y solo O con alguien No va a ser Fácil Pero Si es que es algo Que va En pro De ayudar O de generar Un impacto Es algo Que a ellos Les mueve Yo creo Que vale la pena Siempre Yo por diversos Motivos Fui saliendo De muchos lugares De distintas cosas Cosas que no me Que me tenían Atascada De alguna manera Entonces yo dije No ya Hay que dar vuelta A la página Y empezar de nuevo Y nunca Es tarde Para empezar Así que Si es que En algún minuto También Hay muchos Fondos A los que pueden Postular Uno no se imagina Hay distintas Líneas de financiamiento Tanto de Corfo Como Cercotec Y un montón de lugares Que ahora también Empresas privadas Están entregando fondos Entonces Hay que hacer Un poco Busquilla Para poder Entrar En ese mundo Y averiguar Y postular Y si no Y si me va mal Una vez Dos, tres veces Las veces Que sean necesarios Pero hay que hacerlo Porque sin Sin esa perseverancia No se puede No se va a lograr nada Y en ninguna parte Se va a lograr nada Sin perseverancia Entonces Ahí hay que tener La 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 energía Para poder Seguir Sí Le agradezco A Hugo Martínez Que ahí nos está saludando Gracias por sumarte A este espacio Y día Hugo Martínez Fue Un gran apoyo Para nuestro proyecto Desde sus inicios También Así que Muchos cariños Para él Muy bien Oye Valeria Bueno Punto uno Agradecerte Por haberte sumado Hoy día A este espacio Este espacio Lo vamos a seguir Repitiendo constantemente Porque al principio Habíamos pensado En hacer Como ocho Capítulos Nomás Pero en verdad Tenemos a harta gente Que se ha querido sumar Así que ya Vamos a seguir Indefinidamente Compartiendo estas experiencias De proyectos Que son parte De nuestra comunidad Mira Ahí Hugo les está diciendo Que el viaje Del emprendedor.cl Les ayudará Toda la razón En este camino Esa página Es clave Así que Que se pueden sumar ahí Con Grande Hugo Le dice la cara Ahí van a encontrar Contenido Pasando el aviso Ahí van a encontrar Un contenido espectacular Para emprendedores Y que es parte fundamental De los programas Que nosotros también Estamos ejecutando Agradecimientos A Corfo Por apoyar este proyecto Agradecimientos A Mujeres del Pacífico Como entidad Y creadora también De este SAF Y a INACAP De INACAP Sí A Open Book Chef También Que trabajó con ustedes Con nosotros También participó En el programa Potencia Higgins A Open Book Chef Y a ustedes Yo agradecerles La instancia La buena onda En toda la incubación Que también nos dieron Esa buena energía Esa empatía También que tienen Con los emprendedores De repente De repente yo estaba Así full de pega Y ya me conectaba Un ratito O no podía Simplemente conectarme Pero siempre Siempre con esa buena voluntad De poder ayudarnos De poder conectarnos Vincular Yo creo que hoy día En la región Que no es Región metropolitana Porque mucho Está concentrado En la región metropolitana Entonces salir Un poco De ese mundo Y que todo El entorno Se vincule Del emprendimiento Lo encuentro Súper potente Que se están Como uniendo Distintas instituciones Para ayudar A emprendedores De la región Lo encuentro Bacán Así que Agradecida Y gracias Por la invitación Nunca había hecho Un live Invítenme Cuando quieran Yo tengo Muchos emprendedores También Para el que Quieren participar Ya Mándemelos para acá Yo feliz De conversar Con todos Así que bueno Y para los que están Diciendo que llegaron Tarde Va a quedar compartido Y los demás Los anteriores Emprendedores Que han pasado Por acá También están Todos compartidos En la cuenta Cowork Así que los pueden Revisar ahí Para repasar La historia De la Valeria Ugalde De Ecopanels Para que la busquen Después Y síganla En la cuenta Ecopanels Para que Sepan ahí Los avances En el futuro De este entretenido Peña Eso Gracias Valeria Que estés muy bien Muchas gracias Andrea Gracias Que estés muy bien Chao Gracias Gracias.